Él vive, Él vive, Él no está muerto Él está vivo, Él vive, Él vive, Él no está muerto Él está vivo Él por siempre Él por siempre reinará, nos ha dado libertad Por siempre le alabaré, porque en Él vive Toda lengua cantará, gloria, gloria a Jehová Por siempre le exaltaré, porque en Él vive Su espíritu está llenando este lugar Él dio su vida para darnos libertad El enemigo no lo pudo detener Y no lo hará, porque Dios tiene el poder Él por siempre reinará, nos ha dado libertad Por siempre le alabaré, porque en Él vive Toda lengua cantará, gloria, gloria a Jehová Por siempre le exaltaré, porque Él vive Su espíritu está llenando este lugar Él dio su vida para darnos libertad El enemigo no lo pudo detener El enemigo no lo pudo detener Y no lo pudo detener Y no podrá, porque Dios tiene el poder Él por siempre reinará, nos ha dado libertad Por siempre le alabaré, porque en Él vive Toda lengua cantará, gloria, gloria, gloria a Jehová Por siempre le exaltaré, porque en Él vive Él vive Él por siempre reinará, Él nos ha dado libertad Él por siempre le alabaré, porque en Él vive Toda lengua cantará, gloria, gloria a Jehová Por siempre le exaltaré, porque en Él vive Él vive Él vive Él vive Jesucristo no está muerto Si le damos toda gloria a Jehová Él vive Él vive Él vive Él vive Jesucristo no está muerto Mi Dios Él vive Él vive Él vive Él vive Jesucristo no está muerto Mi Dios Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive Jesucristo no está muerto, mi Dios se 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 vive